Muchísimas gracias. Sí, nos encontramos con Rosana Carletti, la hermana de Norma Carletti, para preguntarle cómo están viviendo estas 48 horas, como bien decía Sergio, después de haber conocido el veredicto de un jurado popular. Muy medio día, Rosana. Hola, buen día, Soti. Buen día a todos. La verdad es que estas 48 horas, como bien decís, han sido de mucho alivio, de una paz interior que se siente muy fuerte, y también de una resignación y un poder empezar a despedirnos de mi hermana Norma y empezar a elaborar nuestro duelo. Y bueno, también sentimos que se ha hecho una justicia terrenal, que es la que necesitamos para poder continuar. Y bueno, muy agradecidos al jurado que se transformó en jueces del pueblo, jurado popular, como bien le dice la palabra, porque fueron muy objetivos al momento de valorar las pruebas. Consideramos que ellos no juzgaron a las personas, sino a las pruebas que habían, y eran más que suficientes para dictar el veredicto que todos conocemos, de culpabilidad para los cuatro imputados. Y en este caso en particular, literalmente son vecinos de quienes estaban sentados en el banquillo de los acusados, porque tal vez en otros juicios por jurados no se tiene relación o no se conoce a quienes están en el banquillo de los acusados. Pero en esta ocasión, Leonardo Isa es un empresario muy conocido de la zona, y también los guerreros eran conocidos en Tunoyán, y fueron sus propios vecinos quienes consideraron que eran culpables del femicidio de Norma Carletti. Sí, en varios momentos, nosotros desde el seno familiar teníamos mucho temor, porque pensábamos que este jurado podía ser vulnerable, podía dejarse llevar por algún atractivo económico, en fin, eran los temores que teníamos, pero realmente eso no sucedió. Creo que el dinero era lo único que podía derrumbar el veredicto. Y bueno, eso no sucedió, creo que se desarrolló todo el jurado tranquilamente, con un juez que dirigió todo el proceso de una manera impecable, muy paciente, y bueno, con un jurado muy objetivo al momento de hacer la valoración. Y estoy más que agradecida, y creo que a la sociedad misma le pido que confíe en estos jurados populares, o del pueblo, porque, bueno, si Dios quiera que los casos de femicidio cada vez sean menores, y que este caso de mi hermana sea un ejemplo, para aquellos que están por cometer ese tipo de hechos, la piensen varias veces, porque va a haber un jurado que les va a dar la condena que se merece. ¿Cómo lo vivieron los hijos de Norma? Creo que de la misma manera que nosotros, porque el sufrimiento, si bien debe ser distinto el de madre, el de hijo, y el de hermana, o demás, pero creo que ha sido un hecho realmente aberrante, tristísimo, que nadie se merece morir de esa manera. Y bueno, y este final es el que realmente nos trae el alivio que necesitamos para poder poner fin a este cuento y empezar una nueva historia. Lucio Isa tenía una visión diferente o una perspectiva distinta a la que plantearon ustedes en este juicio, y durante estos tres años que han mantenido. ¿Han podido hablar con él? Sí, así es. Digamos que el hecho del femicidio de mi hermana también, no solo se llevó la vida de ella, sino que rompió vínculos, o por lo menos distanció. Que es el caso de Lucio, que sostuvo la teoría que era un hecho de inseguridad, que nunca pudieron presentar ninguna prueba para sostener esa hipótesis. Y bueno, él tomó distancia, nunca le hemos soltado la mano, siempre hemos estado, pero lógicamente tomó una distancia por defender distintas hipótesis. Nosotros estamos acá como familia, por si algún día él puede ver la realidad, como la ha visto toda la sociedad. Bueno, recordemos que Lucio Isa es el hijo en común que tenía Norma Carletti con Leonardo Isa. No sé si en el piso tienen alguna consulta, pero si te parece, Rosana, vamos a repasar cuando se dio a conocer el veredicto de los doce ciudadanos en el departamento de Tunuyá. En el nombre del pueblo, declaramos al acusado Leonardo Isa culpable como instigador del delito de homicidio agravado por el vínculo, por precio o promesa remuneratoria y femicidio. Al acusado Kevin Guerrero, culpable como autor del delito de homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria y femicidio. Al acusado Alexis Guerrero, culpable como partícipe secundario del delito de homicidio. Y al acusado Juan Carlos Guerrero, culpable como partícipe primario del delito de homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria. Bueno, ahí escuchábamos Sofía la condena. Exactamente. Bueno, ese fue el veredicto que arrojaron los doce ciudadanos. No sé si ustedes tienen alguna consulta para Rosana, que se la podamos trasladar. Preguntarle después del veredicto que escuchó, y ella hablaba de la paz terrenal, si luego de este tiempo del asesinato, del femicidio, ese sábado por la noche pudo cerrar los ojos y dormir tranquila. Esa noche. Si sintió ella misma también que conseguía algo de paz. Ella y la familia, en general, que por ahí podían ser sus días a partir de ahora a vivirlos de otra manera. Sergio, consulta, sí. Esa noche del sábado pudieron dormir en paz y sintieron esa paz como familia. Al cerrar los ojos y haber terminado después de una jornada que fue tensa, extensa también de días de este juicio, que se llevó tres semanas. Sí, la verdad que una vez que dictaron el veredicto fueron una mezcla de emociones muy fuertes de todo tipo, de tristeza, de llanto, de alegría, de pena, de muchas, muchas, muchas sensaciones juntas. Pero a la vez fue como una descarga a tierra, una descarga muy grande de tensiones acumuladas de tres años. Y bueno, hemos podido empezar a descansar en paz y por sobre todas las cosas soltar a Norma, que la hemos tenido muy aferrada acá con nosotros siempre. Y creo que se merecía este resultado. Ella y todas las mujeres que son víctimas de femicidas. ¿En algún momento pensaron que podía tener un resultado diferente, Sofía, la decisión del jurado? Noelia consulta si en algún momento pensaron que iba a tener un resultado diferente por parte del jurado. Sí, era una posibilidad, o sea, nunca la descartamos, porque bueno, nosotros defendimos una hipótesis que, bueno, fue en consonancia con la fiscalía, pero el resultado nadie lo podía garantizar. Y también, si hubiera sido diferente, también deberíamos habernos resignado a esto, a que se valoró la prueba y el resultado no se dio como esperábamos. Pero bueno, eso nos sucedió y hubiera sido muy triste para nosotros y para toda una sociedad, que hubiera sido otra manera, porque estamos muy cansados de que los delincuentes entren y salgan de la cárcel o no se los condene como corresponde. Entonces, bueno, valoro mucho, mucho esta decisión del jurado. Bueno, y para ir finalizando, ¿qué le dirías a Norma hoy? Bueno, le digo que si bien fue derrumbada, como bien lo se graficó en ese tablero de ajedrez, con una planificación muy perfecta, hoy puede descansar en paz, que acá estamos todos velando por ella y orando por ella. Y nada, que descanse en paz, que hicimos todo lo que teníamos que hacer de nuestra parte para descubrir la verdad. ¿Y tu mamá cómo está? Estamos todos bien, estamos todos bien. Mi mamá también, muy aliviada y descansada. Y han sido muchas tensiones y ha sido un proceso muy duro para nosotros. Muy difícil, largo, difícil, duro, con muchas trabas en el camino. Muchos fiscales que pasaron por la causa, jueces, ayudantes. Por suerte, todos siguieron la misma línea de hipótesis, de pensamiento. Y bueno, y se llevó a este resultado. O sea, nosotros no impusimos nada en este juicio. No impusimos absolutamente nada. Yo, como dice el doctor Casas, no tengo el virus del odio. Yo tenía mucha sed de justicia. Eso es lo que me pasó. Tenía mucha sed de justicia. Perfecto. Y ahora sí, esta es la última. Cuando escuchaste a Leonardo Isa, cuando dio su declaración, en un momento te enojaste también por escuchar sus palabras y también por su llanto. Sí, la verdad que fue así. Es muy difícil tolerar a una persona que he tenido muy cerca, mentir de la manera en que lo hizo. Añorando a mi hermana, diciendo que quería ir al velorio, cuando en realidad en ese momento, mientras velábamos a mi hermana, él cobraba alquileres, él cobraba cuentas de Carletti, él fue a los bancos a retirar dinero, él hacía tres días que estaba con otra mujer. Entonces, era una hipocresía demasiado insoportable, de la cual me tuve que retirar del salón porque no lo pude tolerar, esa mentira y esa teatralización que creo que la gente se dio cuenta que fue totalmente actuado. Muchas gracias. Gracias a ustedes.